Ya volvemos con CMI Emisión Central. El agua nos salvó la vida. Ellos hicieron todo el ejercicio, trajeron tuberías. Ya tenemos frutos, ya sembramos cilantro, ya recogimos cilantro, ya hemos vendido, ya tenemos la experiencia de vender tomate, cómo comercializar. Con la estrategia territorial de hidrocarburos, estamos más cerca de las comunidades. Exploramos y explotamos petróleo y gas con sentido, con sentido de país. Famisanar presente en 128 municipios de Colombia, con 22 años de experiencia. Patrocinador oficial del concierto de fin de año de CAFAN. La cultura es salud y bienestar. Vigilado Supersalud. Amor, ¿te gustaría que pasáramos un buen fin de semana los dos? ¡Ay, sí! Bueno, entonces nos vemos el lunes. Estoy escuchando Candela. Porque te hemos traído las mejores, las más impactantes, las que te atrapan desde el principio. Este 2018, las mejores producciones internacionales siguen en el Canal 1. Este 2018, las mejores producciones internacionales siguen en el Canal 1. Gran remate anual de inventario Continautos. Lleva tu tracker o cruz con un bono de descuento hasta de 7.600.000 pesos. Y empieza a pagar en el 2019. Solo en Continautos. Chevrolet Find New Roads. Regresamos con CMI Emisión Central. Lleva tu tracker o cruz con un buen aprendizaje internacional. ¡Gracias!